En este último tiempo por razones laborales estuve viajando bastante en avión y hay algo de cada vuelo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que una o dos personas puedan controlar con tanta facilidad semejante monstruo? Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Paván. La ingeniería empleada en los aviones es maravillosa. Para darnos una idea, un avión como el Boeing 747, que es uno de los más famosos y más grandes, es capaz de llevar a 450 personas a una velocidad aproximada de 900 kilómetros por hora durante casi 15.000 kilómetros de distancia. Este avión con toda su carga llega a pesar 400 toneladas. Por si alguien se lo está preguntando, esto sería algo así como unos 66 elefantes viajando de un solo tirón de 15 horas desde Argentina hasta Qatar. Pero lo más increíble de todo es que a la hora de tener que cambiar el rumbo de estas 400 toneladas, básicamente solo se necesitan dos alerones y un timón. Los alerones son los que están ubicados en las puntas de las alas y el timón en la cola. Estas partes son insignificantes comparadas al tamaño y al peso del avión. A veces pareciera que hacer cambios en nuestra vida o en nuestro entorno es como cambiar el rumbo de un avión gigante. Mirándolo desde afuera puede parecer casi imposible y hasta abrumador, pero un piloto sabe que con un pequeño movimiento que acciona los mecanismos puede cambiar el rumbo de la aeronave. Hoy dos alerones y un timón nos muestran que los pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, querés mejorar tu salud, toma un litro más de agua al día, hace 15 minutos de ejercicio, saca de tu dieta algo que no sea bueno y reemplazalo por algo saludable. Querés aumentar tu productividad, levantate 10 minutos antes para organizarte, hace una lista de pequeños cambios y al final del día evalúa cómo te fue. Necesitas mejorar el orden, empezá acomodando una habitación y manténela así. Después de un tiempo sumá a un espacio más. Querés socializar con más personas, visita a alguien en la semana, abraza un poco más a tus seres queridos, escribile a alguien que extrañes. Querés crecer espiritualmente, lee un versículo por día y trata de memorizarlo. Te puedo asegurar que en el momento menos pensado lo vas a necesitar. El secreto está en enfocar nuestra energía en pequeños cambios que nos permitan tener grandes resultados. Para terminar, me gustaría recomendarte la revista Evidencias. Esta guía te va a ayudar en los primeros pasos para tener un crecimiento espiritual. Podés solicitarla gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La lectura de la revista Evidencias te va a dar más herramientas para vivir con alegría un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.